Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Heriberto Jurado puede ser refuerzo de Toluca o Tigres, revelan la situación del delantero de Necaxa. A nivel de Liga MX, hace mucho tiempo que el Necaxa dejó de ser un club de alto nivel de competencia. Pese a la inversión extranjero dentro de la institución, el cuadro de rayos está lejos de poder pelear por cosas importantes. Ya no se habla del título local, sino de la opción de al menos alcanzar un lugar dentro de la liguilla, pues hace tiempo que el mayor logro de la institución y el objetivo trazado es estar dentro del repechaje. Lo mejor que ha hecho el club en los últimos años es trabajar y formar talento dentro de sus fuerzas básicas, habiendo dos nombres destacados por encima del resto. Jesús Alcántar, hoy dentro del Sporting de Lisboa y con opciones de partir al Barcelona B de Rafael Márquez. Y el segundo Heriberto Jurado, un joven que debutó a los 16 años, con mucho desparpajo para el uno contra uno y que se ha puesto en la mira de varios equipos de la Liga MX, dos de ellos muy interesados en su firma. Juan Carlos Cartagena de Tudny informa que el Necaxa ha puesto un precio de 12 millones de dólares a su joya. El club entiende que el potencial de Heriberto es grande, tanto que ha sido sondeado por clubes de Europa como el Porto. Sin embargo, equipos de la Liga MX ya se han acercado por su firma. Tigres con una oferta formal de 10 millones de dólares, rechazada por el club y Toluca solo con un sondeo por su fichaje. Pero la prioridad es acomodarle dentro de Europa. Heriberto Jurado había firmado un preacuerdo. Iba a ir a una liga europea, a la Liga de Bélgica, pero se cayó este preacuerdo. Me dicen que Heriberto Jurado está cotizado por Necaxa en 12 millones de dólares, comenzó narrando el reportero a través de un vídeo en su Facebook. Incluso Tigres puso una buena cantidad cercana a los 10 millones de dólares por el jugador y dijeron que no. Así que hasta este momento lo veo difícil. Que fiche por el Deportivo Toluca, detalló Juan Carlos Cartagena. Por otro lado, la millonaria cifra que pagó Toluca por su nuevo refuerzo. Con el fin de la Liga MX que coronó a Tigres como campeón del torneo, los clubes de la Liga inician su labor en el mercado de fichajes para reforzarse de cara al torneo apertura. Toluca es uno de los equipos que busca volver a ser protagonista de la competición mexicana y para ello confirmaron a Ignacio Ambriz como mandamás y quien asumirá el proyecto en el que los Diablos Rojos buscan alcanzar las finales del torneo mexicano. Todo parece indicar que el jugador de Pachuca, Mauricio Isaís, será nuevo jugador de Toluca, el futbolista nacido en Brownwood. Texas se desempeña como lateral izquierdo y sin duda es una de las figuras para el futuro del fútbol mexicano. Con tan solo 22 años, el defensor cuenta con 43 partidos en primera división del fútbol mexicano y ya sabe lo que es salir campeón, pues se coronó con Pachuca en el torneo apertura 2022. Nosotros vendimos a Kevin Álvarez en 11 millones de dólares al América hace unos días. Cuando salimos campeones vendimos a Nico Ibáñez en 12 millones a Tigres y al Pocho, Guzmán a Chivas en una cifra millonaria. Ahora vendimos a nuestros laterales, a Kevin a América y a Mauricio Isaís a Toluca, en una cifra cerca a la de Kevin, confesó Guillermo Almada, entrenador de Pachuca. De esta forma y según Fernando Esquivel, la transferencia directa será por el 100% del pase del jugador, quien en los próximos días se presentarán las instalaciones del club para presentar pruebas médicas y firmar su contrato con los Diablos Rojos. Según diversas fuentes, Mauricio Isaís fue fichado por un precio cercano a los 9 millones. El lateral por izquierda fue fichado por Toluca y los Diablos pagarán por el 100% de su carta. De igual manera, como se mencionó anteriormente, Guillermo Almada señaló que su fichaje fue por un precio similar al de Kevin Álvarez al América.